Los simplones, muchos meses de trabajo, muchos meses de duros ensayos, con días buenos y días no tan buenos. Pero siempre con la esperanza de estar aquí, hoy por fin logro mi meta. Así que tengo muy claro los simplones, que con esfuerzo e ilusión he logrado mi sueño. Ser un simplón. ¿Y qué significa eso? Los simplones. Ya se va el simplón, terminó. 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 Se acabó.